Pero la gente está hastiada ya de esto. Murió uno y ayer hubo 30 contagiados aquí en San Francisco de Macorís, según el informe de hoy, el número 48 de salud pública, San Francisco de Macorís, que se había mantenido durante 10 días de manera oficial. Vuelvo y repito porque siempre hay personas que se dicen que murieron de coronavirus, pero yo hablo del informe oficial. El informe oficial dice que no. Entonces, dice la Organización Panamericana de la Salud, señores, que lo de Haití en términos de coronavirus y de hambre es catastrófico. Imagínense que en Haití se desate esta epidemia y arrase con los haitianos y que se meta una hambruna, como dice la Organización Mundial de la Salud. A Dios que nos coja confesados, señores. A Dios que nos coja confesados porque lo que sucedería en la República Dominicana, ellos no se van a dejar morir del hambre, ellos van a tratar de cruzar para acá y han demostrado que cuando quieren cruzar, cruzan. Y en medio de esta situación que vive la República Dominicana, ustedes se imaginarán lo que esto va a significar. China no descarta, oiga cómo que se está poniendo la situación, China no descarta tener un enfrentamiento bélico con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos les tiene una campaña a China de que el virus fue creado en China. Y les tiene una campaña y es que realmente los chinos le han comido los caramelos a los norteamericanos, en términos comerciales, en términos económicos, en términos de inteligencia tecnológica. Los chinos han tenido un repunte extraordinario, un avance extraordinario. Un país que cuando el presidente Mao Zedong murió en el año 1975, estaba súper atrasado, con más de mil millones de habitantes. Y China hoy tiene cuartos que incluso Estados Unidos le debe de los bonos del tesoro que emite. Más del 30% de la deuda de Estados Unidos es con China. China le vende tres veces más su mercancía, sus productos, a Estados Unidos que los que los Estados Unidos le venden a China. China es un monstruo. Con cuartos que no encuentran qué hacer, con tecnología, tecnología, al más alto nivel, tecnología, con el tren más rápido que conozca la humanidad. Con empleo que, bueno, una cosa increíble, con inversiones en el mundo. E impresionante. Entonces ha dejado atrás a los Estados Unidos. Y en esta guerra que tienen, Estados Unidos se ha inventado, porque ¿cómo va a ser que los chinos van a fabricar ese virus? Para que la economía, porque los chinos están sufriendo, ha habido una recesión. Porque es una cosa, por eso es que yo, todas las caballas que oigo y escucho, señores, no, analicen. Cuando ustedes escuchen una cosa, analicen. No crean todos los disparates que ustedes oyen. Ayer, casualmente, me decía, el amigo Ramón Hidalgo, que yo le dije que lo visité en las guardas, que se comió, di que para sanarse, si es tantaleno de si es término de relajo, pero que quiere decir una gran verdad. Si es tarea de moringa, porque le cogió a la gente que la moringa, que la moringa, que la moringa. Y el doctor Johnny Peralta lo dijo aquí, eso, ustedes verán cómo va a pasar eso. Este es el pueblo que más se deja engañar, señores, porque no investiga. Ya, eso, oiga, y el mundo, vamos a decir, porque lo de Estados Unidos con China, no es más que porque los chinos lo han desplazado del comercio mundial, porque el crecimiento de China ha desplazado ya Estados Unidos, porque una potencia con una riqueza extraordinaria y con una mano de obra extraordinaria. Y los chinos se han ido preparando. Mientras Estados Unidos gasta, como decía Jimmy Carter hace unos días, cientos de miles de millones de dólares en armamento, los chinos lo gastan en tecnología, los chinos lo gastan en el bienestar de su pueblo. Los Estados Unidos andan haciendo guerra por el mundo para quitarle la riqueza al mundo, los chinos no andan en eso. Y gastando dinero en armamento, los chinos gastan dinero en lo que tienen que gastar. Y estos Estados Unidos se han quedado atrás y se inventan todos esos disparates. Pero hoy dice China que no descarta que en esta campaña de chantaje vulgar que le tiene Estados Unidos, no descarta que se produzca un enfrentamiento. Miren, otros temas que tenemos y vamos a ver si Ángel me pone, vea a ver, que me ponga el video en Q, o se produce una desinformación muy grave que en medio de comunicación no se puede emitir. Vamos a hablar de esta información, no de lo que haya pasado, de esta información, de esta información. Resulta que hoy fue la primera sesión del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, de las nuevas autoridades, tanto el alcalde Situéle,